Estimados docentes, hoy aprenderemos sobre el uso del correo electrónico de Gmail, Drive y documentos en línea. Google Drive es un servicio de almacenamiento que permite guardar archivos de forma segura en la nube y acceder a ellos desde cualquier dispositivo, ya sea un smartphone, una tablet, una laptop o una computadora. Cada usuario dispone de 15 gigas de espacio gratuito unificado para los mensajes de correo, Gmail, imágenes de Google y los archivos del Drive, fotos, videos, documentos, dibujos, con la posibilidad de acceder a mayor espacio mediante un plan de pago. Una vez que se ha creado o guardado un archivo, es posible invitar a otros usuarios a ver, editar o comentar, facilitando el trabajo colaborativo sin la necesidad de enviar archivos adjuntos por correo, disminuyendo tiempos de trabajo y desorganización al mantener todos los archivos sincronizados en una sola versión. En la barra de direcciones, digitaremos la URL de Gmail, www.gmail.com. Nos solicita que ingresemos la dirección del correo electrónico o de la cuenta de Gmail. Ya nos encontramos acá en la plataforma de la cuenta de correo electrónico de Gmail. Para esto tenemos acá de la columna lateral izquierda las opciones que nos presenta el Gmail. Tenemos acá el botón redactar que es para enviar un correo a nuestros usuarios. En este caso, como docentes, podemos redactar un correo para nuestros estudiantes. Para nuestro ejemplo, voy a digitar un correo que tengo acá. Es un estudiante. Le voy a enviar una ficha de lectura. Enviar ficha de lectura. Y le voy a enviar acá un texto en el mensaje que le estoy enviando. Le diré, estimado estudiante, por favor, revisa la lectura. Voy acá al link de adjuntar archivos. Le doy un clic y voy y selecciono el archivo que voy a enviarle a mi estudiante. Voy a mi escritorio de mi PC. Tengo ahí una carpeta, material de entrada y elijo el documento que voy a enviarle a mi estudiante. Acá tengo, por ejemplo, varios documentos. Voy a enviar este documento que dice prueba de entrada. Le doy clic en abrir y automáticamente ustedes ven que el archivo está cargado acá. Una vez que carga su archivo, ustedes dan clic en enviar y automáticamente el archivo se está enviando al estudiante. Ahora, amigos, vamos a la aplicación de Google Drive. ¿Dónde encontramos la aplicación de Google Drive? Lo encontramos acá en este botón, miren, aplicaciones de Google. Damos clic sobre el botón y buscamos Drive. Acá se visualiza, miren, la zona de trabajo o la interfaz de trabajo del Drive. El Drive no es más que un disco virtual que nosotros tenemos almacenado en la nube. Es decir, toda nuestra información que tenemos almacenada en el Drive, nosotros la vamos a poder visualizar desde el lugar donde nos encontremos. Eso sí, siempre y cuando contemos con conexión a internet. Acá, este espacio es el espacio acá, miren, que estoy seleccionando. Todo este espacio es donde van a aparecer mis carpetas y mis archivos. Yo puedo crear un archivo acá, sí, miren, acá en la barra lateral izquierda tenemos todas las funcionalidades del Drive. Entonces, yo puedo crear archivos, carpetas, como les decía, y también puedo subir. Voy a crear una carpeta, por ejemplo, mi carpeta, fichas, fichas de trabajo. Le doy crear, un clic acá en el botón crear y miren, automáticamente aparece, como les decía yo, en esta zona de trabajo. Este es parecido a mi escritorio de Windows. Voy a crear aquí en el botón nuevo, voy a crear otra carpeta que diga videos especiales. Y esa es la forma como vamos a crear nuestras carpetas. Ahora, voy a crear un archivo. Por ejemplo, un archivo, un documento de Google. Un documento de Google, le doy clic acá, miren, en esta flechita. Sí, un documento en blanco o desde una plantilla. Voy a crear para mi caso un documento en blanco. Esta interfaz que me aparece es similar a la interfaz de Microsoft Word. Allí yo puedo redactar mi documento. Por ejemplo, voy a escribir sobre los alimentos. Y comienzo a redactar. Los alimentos. Los alimentos. Y ustedes continúan redactando. Yo puedo insertar una imagen, sí, miren, acá en la barra de formato tienen la opción ustedes de darle acá a su título, por ejemplo, cambiarle, ponerle negrita, cambiar el tipo de letra, ampliar el tamaño de la letra. Es parecida, como les decía, a su entorno de trabajo de Microsoft Word. Deseamos insertarle una imagen, sí, vengo acá. Subir desde mi ordenador o desde mi drive, donde lo tiene en su foto. Vamos, en este caso yo voy a subirla desde mi ordenador. Vengo acá a... Acá tengo, miren, una imagen, como es un ejemplo. Acá, energía. Seleccionó, selecciona la imagen que van a incorporar en su documento y está automáticamente subida. En este espacio, acá tengo para ponerle el nombre a mi documento. Por ejemplo, acá lo toma como el título de su documento. Acá, ¿dónde lo está grabando? Lo está grabando en su unidad. Le damos simplemente un clic y automáticamente se graba. Cierro mi documento. Y acá está, miren, le dan doble clic y se va a abrir su documento. Y ya está grabado tal y cual lo habíamos dejado, ¿verdad? Les decía, cuando ustedes trabajan documentos de Google, son documentos que tienen una interfaz parecida al Microsoft Word. Si trabajamos hojas de cálculo, también tienen una interfaz similar a Microsoft Excel y presentaciones de Google. Tienen una interfaz parecida al PowerPoint. Ahora voy a subir un archivo de mi computador. Igual, selecciono archivo, van acá a buscar su archivo. Y acá, por ejemplo, el archivo que voy a subir, voy a buscar un archivo de este archivo para compartirlo con mis estudiantes. De Excel, lo selecciono, le doy clic en abrir y automáticamente mi archivo se ha subido. Este archivo es el que quiero compartirlo con mis estudiantes para que los estudiantes completen los datos que estoy solicitando o que quiero que ellos suban en este archivo. Le damos clic derecho y acá tienen la opción de compartir, miren. Le damos compartir y acá nos pide que ingresemos los correos electrónicos o las cuentas de correo de mis estudiantes con quienes yo voy a compartir el archivo. Tengo acá, por ejemplo, esta cuenta, es un estudiante. Acá ingreso a la cuenta de otro estudiante. Ahí está. Y acá tienen la opción, dice editar archivos directamente. Seleccionan, le ponen que puede editar porque sí va a editar porque va a ingresar mi información en ese archivo. Acá le ponemos una nota, estimados estudiantes, por favor, completar la información. Le damos un clic en el botón enviar y automáticamente ustedes han compartido ese archivo. Ahora vamos a ver si efectivamente le llegó la información a ese estudiante. Si le ha llegado el correo que le envié. Y acá está, miren, el curso virtual DREA, que es el correo de donde viene, directorio de padres de familia. Le doy clic acá y tengo dos formas de ingresar, miren, directorio de padres de familia y abrir. Le doy en cualquiera de los dos links, le doy clic y voy a abrirnos. Vamos acá y acá debe aparecerme ya el archivo que me han compartido para poder ingresar información. Acá le damos un clic donde dice abrir con, porque no es un documento propio de Google Drive, sino es un documento que está elaborado en Microsoft Excel y que nosotros le hemos subido a nuestro Drive. Entonces, acá le damos a abrir con hojas de cálculo de Google. Seleccionamos y automáticamente mi documento debe aparecerme acá para yo, como estudiante, ya ahorita estoy interactuando como estudiante, registrar los datos que me piden. Entonces, acá sí, miren, ya puedes digitar. Vamos a completar algo rápido, solamente para ver cómo aparece ya en la plataforma de ustedes cuando ustedes compartieron el dato o el archivo. Sí, vamos a ingresar otro más. La ventaja, cuando trabajamos en Google Drive, no es necesario que estemos guardando nuestra información. Digitamos y automáticamente esto se va guardando. Ya cierro acá. Y regreso a mi documento. Miren, ya estoy regresando a la ventana donde estaba mi documento. Vamos a darle un actualizar. Y debe aparecerme ya mi documento. Sí, miren, un acceso rápido acá. Lo abro mi documento y ya debe aparecerme con la información. Ya está la información que el estudiante digitó, miren. Ya. Entonces, esa es la forma. Ustedes suben el archivo a su Drive, lo comparten. Los estudiantes completan la información y automáticamente ustedes lo van a visualizar desde su cuenta de correo. Ahora, abrir en hojas de Google, sí, para que ustedes puedan continuar editando y pueden continuar editando, ingresando más información. Ahora, yo quiero ya descargar esta información para imprimirla o para guardarla ya en mi PC si desean descargarla. Lo que tienen que hacer es venir acá a la opción archivo de su barra de menú, seleccionan archivo y acá tienen la opción descargar. Descargar, como es un archivo de Excel, lo vamos a descargar con Microsoft Excel. Le doy clic ahí y automáticamente, miren, mi archivo se descargó. Ustedes visualizan acá en esta barra inferior izquierda, le damos clic ahí y mi archivo ya debe aparecerme en Excel y lo puedo grabar ya en mi PC. Estamos trabajando colaborativamente con mis estudiantes y compartiendo información. También pueden compartir documentos de Word de repente donde los estudiantes puedan elaborar en grupo documentos. Esa es la forma, miren, de compartir un documento desde el Drive. Cerramos. Nuevamente ingresamos a Drive. Vamos acá a mi unidad y tenemos nuestras carpetas videos especiales. Ahora, no hemos subido una carpeta, voy a subir una carpeta, subir, hemos subido un archivo, el mismo proceso para subir una carpeta. Voy a subir carpeta, selecciono, por ejemplo, archivos de audio, voy a subir esa carpeta, ¿sí? Que ya que la tengo grabada en mi PC, le doy subir, doblemente subir, nuevamente acá en el botón subir. Y automáticamente, miren, mi carpeta comienza a subirse. Acá me va indicando la barra de progresión de cómo se está subiendo mi carpeta. Lógicamente que va a depender de su velocidad de internet y del tamaño de su carpeta, el tiempo que va a demorar en subir una carpeta. Ahora, miren, si yo estoy en fichas de trabajo y no tengo ningún documento y quiero subir también un documento de mi PC, el mismo proceso. Van a nuevo, subir archivo y, por ejemplo, ahí voy a subir un archivo. Aprendemos a cuidar el medio ambiente. Le doy abrir y automáticamente mi archivo también se va a subir. Ya entonces estoy subiendo un archivo y estoy subiendo una carpeta. Miren, mi archivo ya se subió. Si ustedes quieren visualizarlo, le dan doble clic y automáticamente mi archivo está subido en su drive. Ahora, si ustedes desean eliminar un archivo, también lo pueden eliminar. Acá tengo mis archivos. Estos archivos que salen con acceso rápido son los que hemos subido y hemos creado. Ahora, si ustedes, por ejemplo, en fichas de trabajo, quiero borrar este archivo que acabo de subir, simplemente marcan el archivo, seleccionan el archivo y acá tienen, miren, un botón quitar o le damos clic derecho y acá tenemos también quitar. Entonces, acá tienen con clic derecho, seleccionan, lógicamente que tiene que estar seleccionado su archivo, con clic derecho quitar o acá en el botón quitar. Vamos a quitar el archivo y ustedes dirán, sí, pero por error lo borré y quiero recuperarlo. Me vengo acá a la papelera, sí, y acá va a estar el documento que acabo de borrar. Entonces, si ustedes quieren recuperarlo, le damos mi derecho y seleccionamos restaurar. Amigos, esa ha sido la forma de cómo subir archivos, crear archivos, compartir archivos. Tenemos otras opciones también de la aplicación de Google Drive. Acá hay más formularios de Google, dibujos de Google y todas estas aplicaciones que tenemos para trabajar en Drive.